Estamos en Barrio Malabrigo, contame tu nombre. Me llamo Daniel Maximiliano Amaya. Si, Daniel, que fue lo que pasó? A ver, contame. Yo estaba de acá y yo salí a comprar cigarros. Si, esta es tu casa y vos te fuiste? Mi hermano no estaba nada de acá, paro. Si. Yo salí por ahí en la esquina y ahí me frenaron allá. Me dieron en la esquina, sacaron las armas y todo. Tienen mis hermanitos acá, sacaron las armas y todo. Después me frenaron allá en las churras. O sea, ellos te frenan en la esquina? Si, me llevan, me sacaron las armas y todo. Te suben sin decir nada? Nada, si no me subieron. Ajá, y de ahí te llevan en el móvil hasta donde? Si, hasta como se llama la churras allá. Si, y ahí que pasó? Me bajaron a mi esposa y me pearon todo, así como estoy en la cara. Pero te tiraron al suelo? Si, primero al suelo, después paro un ratito. Y te pegaban con un golpe de puño, digamos? Si, de puñete y... Y te decían algo? Una pataca en el frente me metió. Ajá. Si, si, me decían un montón de cosas. Que te decían? Que... Si, eran cosas de... Que iba a meter un tiro cuando me había devuelto por la calle. Que iba a terminar en un cajón, yo me decían. Ajá. Todo eso me quería poner la bolsa de nylon en la cabeza, también me quería poner una bolsa. ¿Cómo fue ese momento? Que uno agarró una bolsa? Si, me lo quería meter uno, si. Ajá. Pero... Pero... Bien, el otro le dijo que no, le dijo uno, le dijo que no, no. Te voy a decir uno. Y ahí después comenzaron a subir el móvil y... Y... Llevaron para la comisaria. Ajá. Y que su marido. Y en la comisaria que te dijeron? Nada. Nada. No, nada, nada. No hombre, nada. Me... Nada me preguntaron. Ajá. Te pidieron... En la torre, nada me... Nada. Ajá. ¿Te pidieron documentos? No, nada. ¿Te preguntaron nombre? ¿Algo? Nada. Lo puedo decir en ese nombre. Ajá. Ajá. Y acá cuando te cargaron tampoco, no te pidieron nada? No, no hombre, nada. Ajá. Ajá. Siempre, ese sí, sí, pero siempre, donde me ve, me guarda ese. Ajá. Y encima, mira como me dejó la cárcel, arató el PM. Ajá. ¿Y por qué crees que te hacen esto? Porque saben, porque me tienen bronca. No sé, yo por rojo, nunca caí, siempre por peleas así. Ajá. Porque me tienen bronca. Ajá. ¿Y después te llevaron a la colonia de Carolla? Sí, después me llevaron allá. A Carolla. ¿Y ahí te fue a buscar tu mamá? Sí. Ahí me fui a buscar mi mamá. Ajá. ¿No es la primera vez que te golpean así? No, siempre, de menor me pegaron. Ajá. Ajá. ¿Y por qué? O sea, ¿te detenían así igual que ahora? Sí. Sí. Siempre por la calle con mi novio, una vuelta también me guardaron. Yendo a trabajar, también me meten preso. ¿Dónde trabajas? Sí, sacate. Sí, también me meten preso, yendo a trabajar todo sucio, así cuando me ven, también me meten preso lo mismo. Ajá. ¿Pero nunca les pegaste en este último caso, por ejemplo, ayer? No. ¿Nada? Nada, porque la esposa no tenía nada que hacer además. ¿Y qué pasó con las pedras que le tiraron al mobio y cómo fue? Sí, no, no sé que me tiraron piedras porque, como hacíamos yo, estaba ahí antro ya, me metieron preso ya. Ya te habían guardado en el auto. Sí. Y ahí fue cuando golpearon las pedras. Las piedras, ahí fue. Sí, bueno, ya estaba metido en el antro ya. Yo no tuve nada que ver con las piedras. Sí. Y vos qué querés, qué le pedirías, digamos, a la policía, que te dejen de molestar? Claro, que los colla ese, que me pega siempre, si ese, como mi bebé me pega. Que los colla, si no de, que los tragan en otro lado, si ese no me deja caminar en la calle y que me meten preso. O sea, acá saliendo de mi casa, me meten preso, imagínate. Nah. Gracias.